que un chico de youtube le quería invitar antes de comenzar el vídeo de que vean la partida que jugué en sting crack hay que me sigan sting crack ya sé que algunos me siguen pero es súper fácil y bueno los que los que quieres apoyarme me puedes seguir en sting crack con el link que dejaría en los comentarios o en la descripción simplemente le das a ese link les dirigirá directamente a mí mi canal de sting crack allá no me sigue mucha gente pero a veces hay bastante gente viéndome vale le das ahí y te saldrá follow que soy yo vale seguirme y le das ahí y si tienes un dispositivo móvil simplemente le das a descargarles aquí en la aplicación o si tienes pc pues lo descarga en pc dependiendo le das ahí te dirigirán a te mandar a otra página para descargarlo tanto en android como en ios recordar que el link estará ahí en la descripción o en los comentarios para que se le haga más fácil lo descargas una aplicación solamente de streaming mantengo escribiendo casi todos los días menos todos los diamantes que es tremenda ya tanto como la tarde como por la noche o por la mano por la tiro madrugada algo así te dime a trabajar y eso así que lo tengo con la portilla espero les guste darle un like y espero que me sigan ciudad comercio ya no podemos caer verdad me tiraba no que habla i no pero ¿qué? ¿qué? ¿de dónde me dio? ¿estaba acá? pues parece que sí como lo descubrí no se lo he hecho yo no te diré nada hay otro tipo aquí camina camina hay uno aquí abajo que es ese vale hay dos allá abajo creo bueno bueno y qué hacemos brother? se va a dar cuenta que ya no estoy ahí se va a querer mover ¿verdad? no te queda nada de vida brother no tengo muchos materiales tampoco no te queda nada de vida no te queda nada de vida no te queda nada de vida ¿dónde está? No tenía ni idea de dónde está ese pobre hombre Había otro, ¿verdad? Creo que había otro ¿O no? Habían dos O sea, habían tres Yo maté dos Falta uno Allá abajo debe haber gente Pero acá estoy seguro que había otro Sí, está aquí Carajo, ¿estás haciendo? ¿Estás mareando? No, 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 no me... No, tío Qué mal gestionado todo Qué mal gestionado todo Dame un bidón, por favor Ya, me das esto, claro Dije un bidón Déjame salir Creo que acá ya estuvo gente El tipo no sabía ni dónde estaba parado No tenía absolutamente nada Está bien armado pero no tenía nada de escudo Voy a llevar esto Y esto tiene mucha molestia Bueno, tengo mucha madera, eso sí Este tipo no lo dio ni bien Se me alegró el día Se me arregló el bendito día Bueno, pero con esto ya estamos Otros minis Y estaríamos ya a tope Termina el día En un botiquín no me haría mal Voy a ponerme a 200 Oye Por pedir Bueno, no tengo mucha pala Aquí está Hay gente acá arriba Hay gente en un carro aquí El problema es saber dónde Ah Esto no me vendría mal Esta manzanita Quiero cuando me pegan Un tir y muero Vale Vale ¿Dónde? No, ¿qué? ¿Qué? ¿Se disparó solo esto? No, 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 no Prefiero me scar Y estoy dudando Ahora sí que prefiero el scar Bueno He matado a los dos Me voy a ir de aquí rápido Y yo me voy a dejar esto Esto estaba buscando Dije ¿Será que no tienen minis? Me voy de aquí Hasta que venga más gente Este tipo se llevó un escopetazo ¡Un señor escopetazo! ¿Qué ha dicho? ¡Oh no! Se llevó un señor escopetazo Y el otro Le metió un tiro Le metió un tiro de 40 Tenía 44 De vida justo O menos ¿Sabrá Dios cuánta vida tenía ayer? Vale Importante Que no nos maten Escucho disparos por acá Tomaré toda esta con montaña Y medida hacia allá Oye Han mejorado la calidad Ahora ¿De dónde? ¿De dónde? Vale Manténnos al punto Te puedes acabar Te puedes acabar Así Hay gente acá ¿Eh? Muerto No sé si ahí hay gente Supongo que no Vale Te ha dolido ¿verdad? Lo hace No A mí la ha robado la kill Me robaste la kill Puto robo de mierda No sabes, ¿no? Él sabe que me ha robado la kill Eres culpable Maldito desgracia Vale Pero cuál es la altura Quedan dos Por si acaso Uy Oye Oye Qué agresivo eres De verdad Estoy subiendo aquí Tranquilo Y estoy disparando Y en teoría No sé dónde está No 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 No, 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 no No, 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 no No, hombre Déjame construir Oye ¿Me puede dejar construir? Oye Oye ¿Me puede dejar construir? Me ha reventado Me ha reventado Solamente disparado Ese hombre Y está el otro ahí Bueno Bueno, me va a construir No me dejaba construir Por Dios No me dejaba construir Están peleando los dos allá ¿Verdad? No, no, no No creo Ahora tienen que venir Papus Oye Ese tipo me ha reventado Ni lo había visto Tienes que venir Ha ¿Y ahora qué, brother? ¿No sabías que ahora te pueden dar? ¿No sabías eso? Quiero ver dónde está el último Ah, lo veo, lo veo Míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí No, no, no Jugar con la calma Que este nos puede matar ¿Eh? Cabrón ¡Oh, brother! ¡Oh, brother! ¡Gigi Boa! Like a vos Y subscribe, baby La que no hemos salvado Si no me voy Ese tipo me mata Porque Solo disparaba Y a esa gente Que dispara Solamente Todo le sale bien Así que ¡Gigi! Y ahora sí me voy a trabajar Como todo un Dios Con la camisa de Portugal ¡Gigi Boa! ¡Gigi Boa! ¡Gigi Boa! ¡Gigi Boa!